Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy tengo para ustedes un tutorial, una receta de cupcakes, esta vez de estilo arcoiris al interno. También se llama Rainbow Cupcakes. Espero que les guste y vamos a comenzar ya mismo con la receta. ¡Listo amigos! Vamos a comenzar rápidamente. Esta receta es muy fácil de hacer. Lo primero que he avanzado aquí es obtener las claras solamente de 7 huevos, 7, a punto de nieve. Como verán en la receta, tengo 9 huevos en la receta, pero solamente voy a batir la clara. Ese es un secreto. La clara de 7, ¿ok? La clara de 7. Así es de que por favor tengan presente eso. Ok, entonces aquí tengo mis 7 claritas batidas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí los sólidos, como siempre lo suelo hacer. Entonces tenemos de que los sólidos son 4 tazas de harina, ¿ok? 3 y 4 Ok, y esta es mi cuarta taza de harina. Vamos con la azúcar. Son dos tazas bien colmaditas de azúcar. Una y dos. Ok, dos tazas de azúcar. Esto se va para un lado. Vamos con el baking powder, polvo de hornear. La harina que estoy utilizando ahorita para todas mis amigas que siempre me preguntan qué es la harina preparada. Pues bien, la harina preparada es una harina que ya lleva un agente levitante, ¿ok? Tipo una polvo de hornear. La que no está preparada obviamente no lo lleva, está pura. Entonces en este caso estoy utilizando la harina normal, la harina para todo propósito. Entonces aquí la receta nos pide dos cucharadas de sopa más dos cucharaditas de polvo de hornear. Yo voy a agregar lo que pide primero, que son dos. Y luego las cucharaditas de té. Una Y dos. Y extra, como esta harina no está preparada, voy a agregar extra. Una cucharada más de polvo de hornear, ¿ok? Siempre que ustedes vean en la receta harina preparada y ustedes no la tengan, agreguen una cucharada extra de polvo de hornear y resuelve el problema. Ok, ahora vamos con la sal. Me pide una cucharadita y media de sal. La otra vez una amiga me dijo, nunca eches la sal directo así porque luego se te puede pasar la mano. Y sí, tiene razón, pero estoy por eso con cuatro ojos aquí mirando. Ok, esta es una. Pero sí, puede pasar, esa acotación que me dio la amiga es muy cierta. A veces eso me pasa con el agua, cuando estoy calculando cucharadas de agua. Ok, una cucharadita y media de sal. Y luego nuestros sólidos estarían listos, excepto por la mantequilla. Vamos a echar 340 gramos de mantequilla sin sal. Ok, aquí otra acotación. Me preguntan algunas amigas, ¿qué pasa si no tengo mantequilla sin sal y tengo la mantequilla normal? Pues bien, entonces no le eches sal. Ok, y asunto arreglado. Voy a comenzar a echar la mantequilla. Ok. Y voy a comenzar a mezclar, no batir, mezclar. Ok. Siempre me preguntan, ¿qué pasa si el gluten de la harina comienza a activarse? No se va a activar porque no estoy batiendo, estoy mezclando. Y aparte estos ingredientes están en seco, por lo tanto no se activa nada. Ok, entonces tenemos estas dos cosas hechas y vamos a comenzar a batir, perdón, vamos a comenzar a mezclarlo bajito, bajito. Simplemente son movimientos. Como ven, es un movimiento envolvente que hace la máquina y vamos a esperar hasta obtener nuestra consistencia de arena. Y ya vuelvo con ustedes. Ok, ok amigos, hemos obtenido esta consistencia que es la que queremos, fíjense en esta consistencia. Esto es lo que estamos buscando, que sea bien como una consistencia arenosa, fíjense como se derrumba, como un castillo de arena. Bueno, esto es lo que estamos buscando, ok. Entonces ahorita lo que voy a hacer es parar este movimientos que hemos estado haciendo. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestros líquidos. Para ello tenemos que prepararlos. Aquí necesitamos dos tazas de leche. Vamos a echar las tazitas de leche. Antes yo utilizaba las medidas así en mililitros. Pero muchas amigas y amigos me decían mejor hazlo con medida de taza porque es lo que tenemos más a la mano. Así es de que mi receta de mililitros prácticamente la he mutado a tazas. Y efectivamente más rápido porque uno ahí ya ve, no está mirando así, ¿no? Porque por acá a veces uno tiene que, digamos, ponerse en otra posición para poder mirar cuánto marca aquí. Bueno, dos de estas, ok. Ahora vamos a echar aquí. Recuerden que yo tengo solamente siete claras batidas, pero la receta pide nueve. Quiere decir que aquí hay siete yemas más dos huevos enteros, ok. Y esto va todo aquí. Este es un secretito para que nuestros cupcakes salgan bien elevados. Ah, ¿qué más? Necesitamos el aceite vegetal. Son 120 mililitros de aceite vegetal. Y ahora me falta solamente la vainilla. La vainilla son ocho cucharaditas de té. Entonces vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. A cambiar vainilla. Ok, una nueva. Y va por cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ok. Listo. Ahora sí, tenemos nuestros líquidos. Y ahora vamos a romper las yemas. Ok. Ahora sí, vamos a echar solamente la mitad. Ok. Solamente tenemos que colocar la mitad. En nuestra batidora. La mitad de los líquidos. Y vamos a comenzar a batir. Esto lo vamos a batir más o menos por unos 30 segundos. Nada más, ok. Voy a comenzar con una velocidad muy bajita. En realidad ahorita lo que estoy haciendo es mezclar. Y cuando veo que ya no hay líquido, cuando veo que ya no hay líquido, como ven aquí, puedo incrementar la velocidad. Pero antes de hacerlo, quiero limpiar todos los bordes para que no haya nada que esté sin mezclar dentro. Y luego, como ven, acá hay partes que están en la harina. Fíjense cómo la harina se ve que no llega hasta ahí la... Este batidor, esto de acá, lo que bate, como se llama, batidor. Bueno, no llega, no toca todo parece, ¿verdad? Entonces hay partes que la harina está como que por aquí no pasó nadie. Entonces lo que hago primero es integrar todito, todito bien, todito los bordes. Ustedes no me ven cómo estoy grabando, pero ahorita tengo la cámara prácticamente en mi cara para que ustedes puedan tener una toma de frente de lo que yo estoy viendo. Si no, si la pongo, si la pongo la cámara, digamos, de un lado, pues no van a verlo, van a verla de lado, ¿verdad? Entonces es mejor que ustedes vean lo que yo veo. Bueno, ya, entonces, ya está, ya está mezcladito, mezcladito. Ahora sí vamos a aumentar nuestra temperatura a velocidad máxima por unos 30 segundos, ¿ok? Vamos. Ok, hemos parado, y lo que voy a hacer ahorita es agregar otra vez, darle una limpiada otra vez por todos los lados. Como ven, han obtenido una crema bastante suave, esponjosa. Y ahora vamos a agregar el resto de los líquidos. Y vamos a ir moviéndolo, temperatura baja, moviéndolo. Cuando ya no hay líquido, recién aumento la temperatura. Si lo hacen ahora, ahorita su cocina va a terminar llena de este líquido, ¿ok? Porque todo va a saltar. Entonces, que ya no haya el líquido y voy a aumentar la temperatura por otros 30 segundos más. Ahí voy, ¿ok? Uno, dos, tres. Ok, amigos. Lo último es mezclar las claras que hemos batido previamente con nuestra masa. Tenemos que integrarlo bien, esto. Ok. Vamos a retirarlo de aquí. Ahora sí, integrarlo, movimientos envolventes. Ok, amigos y amigas. Voy a dividir mis masas. Vamos a utilizar estos colores que les voy a mostrar ahora. Son de la Pro Gel, Renshaw. Y miren, estos colores vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, listos para mezclar. Como les dije en algún video, esta marca es muy buena. No necesitan mucho producto para colorear. Voy a aplicar simplemente, miren, ese poquito. Azul. Aquí vamos a aplicar el amarillo. Aquí el rosadito. Aquí el verde. Y en el bol voy a aplicar el color rojo. Ok. Ok, amigos. Agregué lo del bol a este para tener el rojo más visible. Y ahora voy a utilizar una cuchara diferente para cada color. Así no se mezclan los colores. Y como ven, simplemente hago unos movimientos envolventes. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Bueno amigos, les cuento que tuve que pasar el rojo a otro lugar porque no podíamos mezclarlo bien. Y bueno, ahora sí ya tenemos todos los colores que necesitamos para hacer nuestros cupcakes de arcoíbris. Vamos a comenzar a utilizar nuestro cucharón y por ende necesitamos llenar todos los cupcakes. De un solo color primero, para luego lavar este cucharón y continuar con el siguiente color. De esa manera no se mezclan los colores. Vamos a comenzar con el color rojo, que es el que tenemos más. Entonces voy a echar, esta vez yo sé que con dos cucharas y media de esta yo lo lleno. Entonces voy a echar media cucharada, dado que tengo cinco colores. ¡Gracias! 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 Bueno, amigas y amigos, miren, es así como han quedado los cupcakes, totalmente horneaditos. Recuerden de que inmediatamente salen del horno, tienen que retirarlos de la moldera para que el papel no se humedezca y no se despegue del cupcake. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido este video de cupcakes estilo arcoiris. Como ven, este fue el resultado que he obtenido con estos cupcakes. Y como ven, quedan totalmente planitos, lo que hace de que yo los pueda decorar perfectamente con fondant y pueda colocar encima un topper pequeño. Este es otro que tengo, otra tonalidad. Y bueno, ustedes vieron antes de que termine esta parte de la receta, todos los que salieron, salieron exactamente 28. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado de nuevo. Nos estamos viendo pronto. En el próximo video se vienen más decoraciones creativas, rápidas y fáciles de cupcakes. ¿Ok? Bueno, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación mía. Y también cuídense mucho, sean felices y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! Hola amigos, miren, antes de terminar, ya me había despedido de todo, mi hijito me pidió que quería probar los cupcakes. Entonces me pareció una buena idea. Así yo partía en cámara el cupcake que hemos hecho de rainbow o de arcoiris. Entonces lo que voy a hacer ahorita es abrirlo un poco y cortarlo por el centro para que ustedes vean cómo es. Y es así como queda al interno. Ok, este es uno que he partido. Y aquí va otro que he partido que mi hijito ya le dio el mordisco. Y entonces toca el momento de probar. A ver, hijito, prueba. Agarra, agarra todos. Tú me dices cómo está. ¡Se honesto! ¿Qué tal? ¿Te gusta? Mucho, poquito o nada. Mucho. Mucho. Ok, digamos chao a nuestros amigos. Chao, 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 chao. Bye. Bye.